Cuando llegues a Bac Batal, dirígete al pabellón residencial. Al llegar verás a Adria cerca de una fogata. Acércate y salúdala. Ella te ofrecerá comprar una casa por 30.000 monedas de oro. Te sugiero que la aceptes porque este es uno de los lugares de tránsito más recurrentes en el juego y es conveniente que tengas un lugar de descanso. Cuando la compres encontrarás una bonita casa rústica tallada en la piedra con tu almacén y una cama para descansar. Si te sirvió el video no olvides dejar tu me gusta y suscríbete al canal que nada te cuesta y ayudas mucho a los canales pequeños como el mío. Si tienes dudas o sugerencias déjalas en los comentarios.